Saludos amigos, quiero decirles que en el video anterior yo les había dicho que veníamos para Chalchuapa Nos vamos a grabar lejos, vamos para Chalchuapa a grabar otra propiedad Vean que aquellas personas que nos están llamando y están hablando con nosotros Les está gustando la manera de trabajar y así nos está saliendo tanto trabajo que ya ni habíamos que hacer amigos Así que si ustedes de aquellos que tienen una propiedad, hable con nosotros al 7206-8774 y pongámonos de acuerdo A ver, ambos nos vamos a ayudar amigos Y aquí nos encontramos ahora, si ustedes pueden ver acá, esta casa se vendió unos meses atrás Amigos, estamos entonces en lo que es el departamento de Santa Ana en Chalchuapa De aquí al mero centro de la ciudad, estamos a unos 2 minutos en vehículo A pie estamos a unos 15 minutos Póngale máximo 3 minutos en vehículo y usted puede venir aquí a la colonia San Edgardo Así que mis amigos, aquí les venimos a mostrar un bonito solar Bonito solar amigos, planito Ya ahí pasa la cañería de agua, por si usted quiere solicitarla Y la luz eléctrica, pues aquí la tenemos mis amigos Y ahorita les vamos a mostrar el solar para que vean que cerca está de lo que es el servicio La luz eléctrica está aquí y el agua pasa ahí a la parcita de el lote Bueno mis amigos, y que les estábamos comentando Que vean el ambiente aquí, verdad El ambiente Que vean más el ambiente Buenas, mucho gusto Aquí tenemos una tiendita Quiero que vean también una cancha y todo lo que está aquí Para que ustedes puedan tener la idea La idea, cómo es acá Y también les vamos a mostrar la cancha La cancha, para que vean cuando tenga sus ojos Antes de entrar aquí al salote Pero mientras vamos hacia la cancha Yo quiero que ustedes nos regalen un like Ya que con eso mi gente, es que nosotros hemos crecido Y les vamos a estar mostrando más lugares en todo El Salvador Miren dónde andamos aquí, en Chalchuapa Andamos un poquito retirados de nuestro lugar De Metapán Así que mi gente, así nos hemos extendido Hemos ido a San Miguel Hemos ido a... A Soyapango Soyapango ¿Qué otro lugar? Sonzonate Sí Sonzonate Vamos a ver entonces la cancha mis amigos A mí me gusta porque aquí es ¿Cómo ve usted? Mire, yo lo que veo es que la zona es fresca ¿Zona fresca? Sí, porque miren hay palos de mango y todo O sea que la gente aquí vive bastante Esta zona me imagino que es bien fresca todo el tiempo Ricura aquí, ¿verdad? ¿Cómo han hecho? Sí, pero... ¡Ay! Mira Ya ya sé sentarte a mí Aquí está un lindo ambiente Yo no sé si habrán partidos aquí, ¿verdad? Tiene que ser jugada Sí, ¿verdad? Porque desde la canchita sí, que enseña a jugar a la gente Qué bueno Qué bueno Ok Y a un palo de mango Hacen torneos Hacen torneos Porque ahorita están reparación Están a la... Ok 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 Bueno y ahora sí Nos vamos ya para lo que es el lote Hablemos en cuanto a las medidas de este bonito solar En la escritura se va a encontrar como lote número 6 Medida general 343 metros Los proyectos ya Mirka se los había mencionado Si ustedes pueden ver la casita vecina allí Él ya tiene su agüita y su luz eléctrica Así que todo está accesible en este lugar Lo ancho, Lenny, veo yo que tiene aquí A la orilla de la calle Como unos 10 metros Sí Es un buen ancho lo que tiene a la orilla de calle Como ya la gente lo logró apreciar Y de largo Se ve bastante largo Sí, tendrá unos 34 Una topografía plana Mira Mirka, la gente que bonito tiene este vecino acá Tienen sus huertas, miren Palos de mango Aquí es bonito porque se pueden sembrar árboles frutales Mi gente De hecho aquí como que tenía huertas y la botaron Aquí no hay trabajos extras que hacer Porque el lote está de solo venir y construir Aquí es el final mi gente Hasta aquí es que llega hasta este cerquito Llega este bonito lote Y sé que usted ya se está preguntando por el precio de este bonito solar El precio de él es 8500 poco negociable Aquí le va a aparecer el número Para que ustedes puedan contactarse con esta persona Y ver de qué manera usted se queda con este lotecito Y no se olviden mis amigos Siempre dejarnos ese like Si ustedes quieren que nosotros sigamos mostrándoles más videitos bonitos Como este que les hemos mostrado Los queremos mucho, cuídense Que estén bien Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!